Todos los días la vida es algo nueva, todos los días pequeñas grandes pruebas. Lo podemos lograr. 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 Está en la memoria de millones de chilenos, una frase que se transformó en una melodía casi inolvidable. Y que incluso se adaptó al nuevo siglo. Tenemos corrigión. Desde 1949 la Sociedad Productores de Leche o Soprole ha estado presente en el país. Más de 70 años de historia siendo uno de los principales actores de la industria láctea en Chile. Hace tres décadas la compañía es controlada por la cooperativa Fonterra. Pero eso cambiará próximamente porque la empresa con sede en Nueva Zelanda anunció que quieren desprenderse de la propiedad. Las operaciones no requieren leche de origen neozelandés o experiencia. Y en ese contexto estamos iniciando el proceso para desinvertir nuestra inversión integrada en Chile. Soprole se vende. Me encantaría que siguiera en el mercado. Ahora se cambian de dueño yo creo que por alguna cosa económica, algo que pasó internamente en una fábrica. Si sigue, digamos, asequible a la gente los precios, claro que conviene. Sería bueno que siguiera pero que le pagara los precios justos de la leche a los dueños de los animales. Soprole es el receptor del 20% de la leche que se produce en Chile, solo superado por la empresa cooperativa de la Unión Colun. Por eso el cambio de propiedad es seguido de cerca por sus proveedores. Esperan que las mejoras en los precios y condiciones del último tiempo se mantengan. A nosotros nos interesa eso, de que el traspaso y todo se cumplan con lo que teníamos ya establecido. Y que este actor nuevo finalmente sea beneficioso para el mercado nacional. La gigante neozelandesa vive un proceso de reestructuración global después de acumular una millonaria deuda. Ya anunciaron o vendieron activos en China, Alemania y Venezuela. Y aunque ese sería el principal motivo, algunos no descartan que el actual escenario social y político en Chile hayan seguido en la decisión. Tenemos un contexto de pandemia, tenemos un contexto de estallido social y también tenemos un contexto en el que a dos meses tenemos elecciones. Pero ¿qué pasará con la leche, mantequilla y yogur? ¿Está en riesgo la continuidad de Soprole? Soprole va a seguir operando y trabajando por los consumidores en Chile. El cambio que se ha anunciado es básicamente a nivel de accionistas. Soprole va a seguir consolidando su liderazgo en el mercado lácteo. Esto es una transacción más dentro de las que ya han ocurrido en la historia de la lechera chilena. Y lo importante es la comunicación que tenemos de tal forma de que no sean procesos que nos afecten, sino que procesos que nos llevemos juntos para que finalmente avancemos. Ya habría interés de inversionistas nacionales y extranjeros en la propiedad de la empresa. Cambia el dueño de Soprole, aunque no de forma inmediata, porque la operación podría incluso durar un par de años. Cambia el dueño de Soprole.